Música Hay una niña que llora una pena, que sufre más que ninguna cualquiera Pero en la selva cuando se desvela, esa morena mueve la cadera Con un poquito agridulce en la boca, ella luce preciosa aunque llore madera Con su cadera que se bambolea, las penas de adentro se van para afuera Y llora, trocitos de madera, la niña misionera, no para de llorar Llora, la pena de su tierra, moviendo su cadera, no para de bailar Por la mañana siempre soledad, y por la noche siempre soledad Por la noche siempre soledad, por más que mienta siempre soledad Con un poquito agridulce en la boca, ella luce preciosa aunque llore madera Gracias por ver el video